El síndico Juan Carlos Hernández Salazar será quien encabece la próxima sesión de ayuntamiento en la que se votará para elegir al alcalde interino. No obstante, se mostró sorprendido por la iniciativa que preveía una posible ausencia de su parte, ello luego que hace unos meses fue amenazado para que dejara el cargo, lo cual hizo por menos de un mes. Fue el presidente municipal Luis Michel quien presentó la iniciativa el pasado 14 de febrero en sesión de ayuntamiento para que Hernández Salazar tomara las riendas de la sesión, pero al momento que se mencionó que en caso de que faltase a la misma, sería la regidora Sara Mosqueda la que lo supliría, extrañó al síndico. Lo anterior fue lo que reviró Juan Carlos Hernández al secretario general Felipe de Jesús Rocha Reyes y al alcalde Luis Michel. Rápidamente las regidoras Carla Esparza y Eva Griselda González Castellanos tomaron el micrófono para pedir que quitaran el nombre de Mosqueda Torres, lo cual se hizo. En tono de broma, pidió a una reportera que le llamara ese día para aserciorarse de que estaba bien. Y es que el 18 de septiembre del año pasado, el síndico electo Juan Carlos Hernández Salazar presentó un escrito al ayuntamiento de Puerto Vallarta solicitando su reintegro al cargo, alegando haber sido víctima de amenazas que lo llevaron a presentar su licencia y anunció su intención de presentar una denuncia respecto. Asimismo, solicitó la asistencia de la Guardia Nacional debido a preocupaciones por su seguridad. El ayuntamiento de Puerto Vallarta había aprobado inicialmente la licencia de Juan Carlos Hernández Salazar por 20 días, el 30 de agosto y posteriormente el 11 de septiembre, la extendió por tiempo indefinido, lo que permitió que Rafael Rodríguez Úñiga asumiera el cargo de síndico por al menos tres semanas. Con imágenes de Carlos Cierro para CPS Noticias, Carolina Gómez.